hola amigos de youtube vamos a preparar en este vídeo un rico chocoflán vamos a preparar primero la mezcla del pan nos acompaña mi amiguita vamos a preparar la mezcla del pan vamos a colocar primero la harina gracias ahora vamos a colocar la leche quieres colocar la leche tú amiguita vamos a echársela todas ahora vamos a colocar el aceite ahora que sigue muy bien amiguita estamos aprendiendo ahora vamos a a mezclarlo bueno vamos a mezclarlo ahora vamos a hacer y está muy mezclado verdad ahora dejamos esto por aquí listo amiguitas y amiguitos de youtube vamos a preparar la mezcla para hacer el flan ah pero muy bien amiguitos continuamos vamos a hacer la mezcla del chocoplank verdad amiguitas que diles a los amiguitos de facebook de youtube que vamos a preparar el día de hoy un rico chocoplank y les vamos a enseñar al estilo de helada repostera vamos a colocar primero la leche vamos a colocar dos tazas de leche vamos a colocar una una barrita de de queso crema ustedes no hagan eso en casa que solamente soy una hada y he podido mis poderes ahora vamos a preparar los huevos amiguitas pasame un traste de vidrio el grande, el grande, el grande de vidrio el traste de vidrio el grandecito aquí vamos a colocar dos tazas de leche vamos a colocar siete huevos hay que darme llevamos 3 5 6 y 7 por esto es bueno romper antes los los huevos en un traste separado para que no se nos vaya una cascarita a mi que me había ido cascarita y ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla quieres agregar la vainilla? agarra la chica agarra la chica agarra la chica ahora hay por la vainilla con mucho cuidado yo creo que te gusta la vainilla mucho? yo creo que vamos a agregarle 2 para que tenga muy buen sabor y ahora que hacemos? oh! me faltó la la leche la leche evaporada y la leche condensada ayer ayer ustedes le ponen ayer a su gusto yo no le eché le eché como la mitad de la lata nada más nos gusta muy dulce de vida entonces vamos a licuar que lo que te Muy bien amiguita, ahora vamos a poner todo esto aquí a un lado y vamos a limpiar un poquito y vamos a echar nuestra mezcla a nuestro recipiente Ups, está pesada No sé, para que se vea Muy bien Ahora vamos a echar nuestra preparación con mucho cuidado a nuestro recipiente Creo que se lo vamos a echar todo Bueno, dejamos un poquito ahí, ¿verdad? Ahora me ayudas a echar la otra mezcla Aquí tenemos la mezcla Muévele un poquito Ahora vamos a echar la otra Yo te, yo te lo agarro y tú pon la cucharita Wow, miradita Nos va a quedar un rico resuelvo Flam, un rico pastel imposible Algunos dicen que quitar esto con mucho cuidado Pero yo lo he hecho así Soy una hada que solo lo hace al estilo como lo hacen los humanos Pero yo no sé, yo creo que esto queda muy bien Otra vez ya lo he hecho y ya ha quedado muy bien Ahora amiguita y amiguitos Vamos a llevar todo esto al horno Y lo vamos a cocinar por una hora O una hora y veinte minutos Dependiendo su capacidad del horno Regresamos Y después con esto ya está lista Para enseñarles cómo nos queda Acompáñanos Acapul WA Acapul Acapul wa